Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los trabajadores sociales que hoy están aquí acompañándonos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que son alcaldesas, son concejales, las personas que más saben del cuidado de las personas en Madrid. Son las personas que más saben de lo social aquí en Madrid. Son los primeros auditores de aquello que ustedes llaman su aumento del gasto social. Son los primeros testigos de si efectivamente este es el Gobierno de la social. ¿Y sabe lo que van a hacer dentro de una hora los trabajadores sociales en el Ayuntamiento de Madrid? Por primera vez en 28 años concentrarse a la salida de este Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por primera vez en 28 años. ¿Han logrado ustedes algo que no había logrado ningún Gobierno con anterioridad? Que se concentren los trabajadores sociales y que con esa concentración hagan una enmienda a la totalidad, a su farsa, que es la política social de ahora Madrid, que se ha demostrado una mentira. Miren, no puede haber una política social sin trabajadores sociales. No puede haber porque son la herramienta más directa que tenemos para canalizar todas las ayudas, para que el Ayuntamiento llegue a las personas y llegue además a las personas más vulnerables. No puede haber una política social sin sus trabajadores sociales, que son la columna vertebral del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito social. No puede haber una política social. Ustedes han dejado estos cuatro años por perdidos. No han hecho absolutamente nada para mejorar la situación de los servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid. Es paradójico porque ustedes, yo les escucho hablar en todas partes y no paran de hablar de que ustedes aumentan el gasto social. Pero miren, las personas que tienen que tratar con su gasto social, lo que les están diciendo es que 13 de los 21 distritos de Madrid están infradotados con trabajadores sociales. Que la Carta de Servicios del Ayuntamiento de Madrid dice que tenía que haber un trabajador social por cada seis mil habitantes. Por supuesto, es mucho menos exigente que lo que dice el Colegio de Trabajadores Sociales y hay 13 de los 21 distritos que no están cumpliendo ese reato. Eso es lo que le dicen los trabajadores sociales. El Gobierno de lo social. Los trabajadores sociales se quejan de la burocratización de los servicios. Se lo hemos denunciado muchas veces. ¿Sabe lo que hacen los trabajadores sociales, entre otras cosas? Gestionan ayudas tan importantes como las ayudas a la emergencia y las ayudas a la especial necesidad. Viene usted aquí, viene usted desde vez en cuando a traer dos casos como el de Rosa. ¿Se acuerdan de esa señora que murió por pobreza energética? ¿Se acuerdan ustedes de Rosa? ¿Saben lo que pasa en este Ayuntamiento de Madrid? Que una persona en pobreza energética puede llegar a estar hasta 11 meses esperando a la ayuda de pobreza energética. Esa Rosa podía haber vivido perfectamente aquí en Madrid sin que ustedes hagan nada por evitarlo. El Gobierno de lo social. Los trabajadores sociales se quejan no por ellos, sino porque no pueden trabajar en condiciones. Se llevan quejando desde que ustedes empiezan a gobernar y se llevan quejando, la verdad, desde hace mucho tiempo. Les dicen que tiene que haber un sistema ágil de cobertura de plazas, que no tiene sentido que el 20% de los puestos estén a día de hoy sin cubrir. Que hay espacios, hay centros de servicios sociales como el de Puerta de Toledo que no dan abasto. Y esta situación empieza a afectar a la mayor parte de los centros de servicios sociales, por no hablar por el turno de tarde, por no hablar de la inexistencia de responsabilidades en el turno de tarde, por no hablar de que todo este colapso lo que está generando es una exposición a la violencia que desde luego no podríamos estar permitiendo aquí en el Ayuntamiento de Madrid y que nos ha traído episodios como los tiros en Vallecas, las ruedas pinchadas en Fuencarlar y el arma de fuego en Carabanchel. Yo he hablado con trabajadores sociales, señores que tienen miedo, que están pidiéndonos cosas como tener un botón del pánico en su mesa. ¿Les parece razonable dejar vendidos a los trabajadores sociales como están haciendo ustedes? ¿Les parece razonable? ¿Este es el gobierno de la sociedad? No, esta es la farsa de lo social que están intentando hacernos colar y que el último colofón tiene que ver con el plan que nos acaban de presentar, que es una vergüenza. Es una vergüenza que vamos todos a parar y que si no lo quieren parar ustedes, y por cierto, no creo que todos los concejales de Ahora Madrid, no creo ni siquiera que todos los concejales de Ahora Madrid que conozcan la entidad de este plan lo hayan apoyar, sinceramente. ¿Están ustedes de acuerdo en que los trabajadores asistan a las personas con mucho menos tiempo? Porque básicamente lo que ustedes le están pidiendo a los trabajadores es que en vez de atender a 18 personas, a la semana atiendan a 24 y que en vez de dedicarles 40 minutos, les dediquen 30 minutos. ¿Les parece normal que quieran convertir a nuestros trabajadores sociales, quitarles todo lo que es su profesionalidad, lo que es su trabajo y convertirles como les van a convertir ustedes en expendedores de prestaciones? ¿Les parece razonable que la manera de enfocar ustedes el aumento de las listas de espera, el insoportable aumento de las listas de espera, el hecho de que el 75% de las personas que acudan a los servicios sociales, muchos ellos en extrema vulnerabilidad, el 75% no tenga su cita en plazo y tengan que esperar meses para ser atendido por la primera cara del ayuntamiento que resulta ser un trabajador social? No, no es aceptable. Y desde luego este plan lo vamos a parar. Y si no lo paran ustedes, lo vamos a parar el resto de los grupos políticos y lo van a parar los trabajadores sociales porque en estas condiciones no quieren trabajar. Muchas gracias. Presentan ustedes este plan porque están desbordados y acaba de justificarse en que tienen a más de un 20% de las personas de baja. ¿Por qué no dice por qué están de baja estas personas? Porque igual eso en vez de ser la excusa es la razón. ¿Por qué no dice que la mayor parte de la gente que está de baja en servicios sociales es porque están desbordados psicológicamente por las situaciones en las que le hacen trabajar a ustedes? ¿Les parece razonable que en vez de arreglar eso, en vez de arreglar las ordenanzas que se lo hemos venido trayendo? Hemos tratado este tema hasta 14 veces. Ciudadanos lo ha tratado a este pleno, lo ha llevado a las comisiones hasta 14 veces. Le hemos pedido que agiliten las ordenanzas, le hemos pedido que cubran las vacantes. Y en vez de cubrir las vacantes y en vez de agilizar las ordenanzas, lo que proponen es algo muy distinto. Y esto se lo voy a decir a ustedes, señores concejales de Ahora Madrid, para que piense muy bien su voto. ¿Sabe lo que van a votar ustedes? Nosotros lo que queremos paralizar es lo siguiente. Lo que queremos paralizar es que se reduzca un 33% el tiempo de entrevista de primera entrevista a una persona vulnerable. Nosotros lo que queremos paralizar es que se reduzca un 25% el tiempo de entrevista a una persona que merece un seguimiento, es decir, una persona especialmente vulnerable. Nosotros lo que queremos parar es que las citas, las entrevistas semanales que tiene que atender un trabajador social que ya tiene suficiente presión, como demuestran las bajas, por cierto, pasen de ser de 18 a 24. Y nosotros lo que queremos parar es que ustedes les obliguen a atender a las personas en menos tiempo. Porque lo único que se les ha ocurrido para descongestionar la situación de trabajadores sociales no es aumentar el presupuesto, no es cubrir las vacantes, no hacer su trabajo y modificar la ordenanza, como le llevamos pidiendo reiteradamente en este pleno del Ayuntamiento de Madrid, sino delegar su responsabilidad, las responsabilidades que ustedes no han conseguido cumplir y hacerlo cargar sobre la espalda de los trabajadores sociales que ya bastante cargada está. Por tanto, vamos a pedir en esta ocasión el voto a mano alzada. Me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con este modelo de servicios sociales. Muchas gracias.